Español el caballo de Pepe Elegante y con muy buena escuela Lo conoce y lo baila bonito Es un arte y no lo hace cualquiera Lo enseñó su papá y su abuelito Desde niño aprendió a darles rienda Con sus manos clavaba los postes Hizo el cerco para los caballos Suspiró cuando compró el primero Y su sueño miró realizado Muchos dicen que trabaja chueco Pero nadie se lo ha comprobado Como amigo yo sé que es amigo Y le tiende la mano a la gente Pero es manso y no menso el muchacho Si lo buscas también es valiente De guerrero y nació allá en un rancho Tiene sangre de tierra caliente Por Gordalas y San Luis, Missouri Oklahoma, Nebraska y Chicago El flamenco le ha dado el orgullo Y el prestigio a los postes Y el prestigio de caballerango Tiene sangre de tierra caliente Con un spin sobre cien Hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel Allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez De Ricardo Ramírez su dueño Le ha ganado a los mejores Y empezó muy jovencito Tiene muy buenos pastores Le dan cuidado intensivo No lo alteran los señores Siempre les corre naturalito Cuando le ganó a la mosca De una manita cojiaba Regresó hoy de California Le ganó al chino de parra Luego fue por la corona De una abierta en Las Vegas, Nevada Amigo mío Amigo mío Y al de la patita blanca También lo dejo muy lejos Todo por servir se acaba Dice un refrán de los viejos Cuando un héroe pierde fama Para mí se merece respeto En la cuadrada En la cuadrada dos R's Añea descansa y se cuate Ya lo conoce la gente Y apenas tiene cuatro años Por la edad y por sus genes Sé que habrá Panamá para rato Dinero extranjero roló aquella tarde Ya finaliza del año En el Pantanal cerca de Tepic También hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos De donde quiera llegaban Si no los conoces No agarres partido Porque se llevan tu lana Mi compa Echalino Y mi amigo Echarranas Llegaron desde Las Vegas También apostaron Y también perdieron Por no conocer las bestias Mi compa Echalino Ay salúdenme a mi compa Echarrana De lado derecho Brincaba una yegua Y al otro al Coyul paseaba Y es perro y la yegua Y corona el caballo Era del pueblo Las Varas Un traje de manta Bordado en hilaza Y un morralito de tela Un huichol en su mula Sacó cien mil pesos Y los apostó a la yegua Por fin se vinieron Gritaba la gente Y una lista se miraba Violenta la yegua Se vino en las riendas Y al Coyul Y los dejó en las trampas Se vinieron los caballos Gritaba el chueco Galindo Pero entre la polvadera Solo se mira el retinto Es el que viene adelante Porque le ganó en el brinco Yo nunca vi al Moro Prieto En las puertas Y en el van las escrituras Del ranchito de mi padre Por eso dijo mi hermano Nos dejaron en la calle Cuando los iban paseando Siempre nos gustó el retinto Como andábamos cargados Un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje Yo y mi compa Margarito Este le gusta a mi campeón Allá en Empalme El chueco y Rafa su hermano Agacharon la cabeza Pero ese caballo moro Que le decían el Coquena Lo montaba buen jinete Y no permitió la tragedia El terreno es decisivo Si se miden resistencias El Coquena se quitó La ventaja a las trescientas Al retinto de las patas Se le acabaron las fuerzas Se oye sonar la tambora Allá en medio de los cerros El chueco está festejando Lo han mirado muy contento Y dicen que anda estrenando Una Lincoln Navigator A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque él ya no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tu no puedes hacerme esto Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Luego se mató Laurita Rumbo al estado de Texas Lo llevan desde Chicago Hasta la ciudad de Odessa A un pastor recomendado Allí ya tenía una carrera Su dueño es un mexicano Su dueño es un mexicano Lo bajaron por la noche En la cuadra tres amigos Donde Omar conoce a un hombre Y aunque el nombre no lo digo Porque es de los jugadores Que ya tienen su corrido El pelícano se llama Es un morón pecho blanco Su estatura no es muy baja Pero tampoco es muy alto Es hermoso y tiene estampa Y músculo hasta en los cascos A mi amigo Mauro Y a mi campo a Omar Hasta en Chicago Oiga Uy, 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 uy La del COVID fue muy fácil Y la primera en su récord El titán y el general Después el quinto elemento El gatito mexicano Y ni el cazador pudieron Al Pegaso le dio tierra Y se fue a descansar el cuaco A esperar otra carrera A ver quién quiere retarlo El pelícano está en Texas Y Omar su dueño en Chicago La barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena O una desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina Y contesta cual triste señor Se piensa casar Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Se casa con él Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra De vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Corral 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 Torre de Blanca Capilla Las campanas Las campanas Un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo Las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo En su pena se te doblarán Se piensa casar Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Se casa con él Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra De vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor ¡Oh! 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 Venía bajando del cerro en su cuaco cimarrón Huyendo de aquel teniente al mando de un pelotón Lo que no sabían los guachos es que el viejo era un cabrón Paulino sembraba mota en la barranca del cerro Pero no se imaginaba que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales lo traían al puro pedo Les preparó la emboscada a la orilla del camino Se metió dos pericasos, también un trago de vino Van a saber esos vatos, quien es el viejo Paulino Se oye el tropel de caballos por el cañón del olivo Paulino se la jugaba y siempre salía vivo No más caló el llamador de su fiel cuerno de chivo No más me falta el soplón para acabar de vengarme Según mi punto de vista se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho para partirle su madre Habrá muchas despedidas, pero como está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Paulino Desde que estuvo en la cuna Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero donde haberás Que con tu amor y mi amor Que con tu amor y mi amor moriremos Ay mamá Vámonos para la casa Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso es mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero donde haberás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor Corrieron nueve caballos Eran las dos de la tarde Caían plumas de nieve Estaba frescando el aire Sin importarle a los dueños La carrera y mi amor y mi amor La carrera iba a jugarse Los gringos y mexicanos De acuerdo depositaron De veinte mil cada cheque Por animal apostaron Esta carrera señores Fue allá en Denver Colorado Como recuerdo aquel día A tantos caballos finos De Kansas De Kansas venía un morito También venía un palomino Un prieto llego de Texas Tres más de los salamitos Un tordillo y un oscuro Desde Nebraska a Los Frank De Durango mexicano Alguien trajo un alazán Tiene rayada la frente Y elegante al caminar Cuando les dan la salida La gente se oyó gritar Venía adelante el oscuro Como queriendo volar Sintió muy fuerte el galope Era el caballo al azar Que carrera tan bonita Esa tarde vi correr Llegaron muy parejitos Que no se podía creer El juez para decidirla La foto tuvo que ver Pasaron unos minutos Y el fallo se dio a saber El juez les dio el veredicto Les ganó el número tres El alazán de la sierra Ya los ha vuelto a vencer El dueño de aquel caballo Ya se lleva al alazán En la ciudad de Chihuahua Ahí lo verán jugar Va a correr en la sierrita Qué sorpresa les va a dar Y esto es otra historia Por el fuerte Sinaloa En el rancho el alacrán En el campo la esperanza Fue donde nació el sultán Un morito cabos negros Careto y fino al andar Apotros de buen registro De esa región les ganaba En sus primeras carreras También en Guadalajara Y en el naste de los mochis Al totón lo rasuraba Futuriti de hermosillo El dos mil diez en Sonora Los mejores dos añeros Querían la bolsa y la gloria Altos flores llevaban Al sultán por la victoria Y dieron trescientas yardas El morito les tiró Catorce noventa y seis Fue el tiempo que les marcó Con el corazón salvaje Sonoras estremeció De lechidos mochicagüe Se llevaron al sultán A la unión americana La suerte quería probar Con los hermanos al cantar Con el Cali y con Fabián En Kansas ganó en Dashiri Al cuervo de Liberal Al vaquero de González Y otro al asan más atrás Al calletón de Amarillo Rudy montaba el sultán A un morito de los Junior Que era el campeón de Parral Que era el campeón de Parral Dejándolo ahí en las puertas Dispara fuerte el sultán Cuando un caballo es ligero Si hay error hay que pagar Música Eso Ahí le va mi campeón El chuma era hueso duro La verdad sea por delante Lástima que no supiera Donde vivía el comandante Un día que llegó a Maderas Le dijo a unos ganaderos No agradezcan la visita Solo vine por dinero Música La judicial en la sierra Lo quisieron agarrar Chuma hizo cantar su cuerno Los empezó a corretear Solo quería un pretexto Música Pues le gustaba matar Música Música Por asaltos y secuestros Ya le contaban los días Y además porque su cuerno Quebró muchos policías Música Adiós a los pinos reales Mis recuerdos a Bainopa Música Y esa línea divisoria De Chihuahua y de Sonora Música Cuando dejó su avioneta Ya lo seguía un pelotón Chuma hizo cantar su cuerno Pero esta vez le falló Y así termina el corrido Música La muerte se lo llevó Música Juan José Muñoz se llama Un hombre muy carrerero Música Con una llegó a señores Le pagaron un dinero Con ella les ha ganado A caballos muy ligeros Música Por allá en el pueblo de Átil Le pusieron las orallas Hoy su dueño Hoy su dueño Arrepentido Él ha querido comprarla Porque ha visto Que ha ganado Cada que van A jugarla Le ganó al 77 Y a una hija Del banco negro Al Albur Y al Corongo Y otros que ahora No me acuerdo Si la quieren Percorrer Tienen que Traer Dinero El manón es el mainate Y el tichu es el corredor Y el que gana Los billetes Ese es Juan José Muñoz A muchos con esa yegua Les ha quitado La tos En las patas De esa yegua Allí se encuentra El secreto Ya la han relojeado Muchos Pero no la han descubierto Nadie la enseñó A correr Es buena De Nacimiento 2006 Casi al final Se celebró Una carrera Ay que bonito Animal El que jugó Con la yegua Todos le fueron Albuqui Lástima Que la perdiera Tenía un rostro Impenetrable Y la mirada Serena El poker Era su fuerte Para jugar A los naipes Así comienza El corrido De aquel Taúr Del sarape Una vez Allá en Las Vegas En el hotel Cisar Palace Lo vi ganarle Un gran duelo Aquel taúr De montana Y después Jugando en cuartos El tapete Les limpiaba El hombre De aguas calientes Nacido Y creado En San Marcos Un hombre De mucho mundo Su pedelé En Monte Carlo Lo apodaban El jorongo Por su sarape Rallado El amor Provoca celos La fama Provoca envidia Se valieron De su novia Para un cuatro Pero a la medida Mas no sabían Que el jorongo También los tenía En la mira Solo Tenía par de doces Su novia Que le girafió Pero al llegarle El descarte Le cayeron Otros dos Su sallo Con pocar de haces El resto Se lo aventó Con una alegre sonrisa La invitación Aceptó Hombre de mucho cerebro Ni siquiera Parpadeó Les destapó En el tapete Escalera de color En el retén De la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Paulino Burbos Pero andaban despistados Le preguntaron a un nudo En la ciudad Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por todita La nación Lo triste Es que los transportes Pedrito Los regaló Clave siete Es la consigna De agentes Y de soldados Ese león Ya creó melena Van a tener Que matarlo No más No se arriesguen Mucho Primero hay que Traicionarlo Le mandaron Un agente Que le pidiera Dinero Veinte millones De pesos Era el precio De su cuero Pero como era Camuco Lo llevaron Prisionero Junto con tres compañeros Además dos señoritas Lo llevaron A la Y Era la última cita Allí los acribillaron Junto con las Jovencitas Desde ese día Inolvidable No rola Tanto dinero Y unos agentes Traidores Ahora estrenan Carro nuevo Y un hombre En Guadalajara No duerme De puro miedo Adiós señor Comandante Aquí lo llevo En mi lista Usted me echó Por delante Ahí lo espero En la revista Ya que tumbó Mi panal Ahora Tore las Mis avispas Mis armas No las entrego Van a quedar En el cerro No me fío De los amigos Que los deslumbra El dinero Ya murió El león De la sierra Vengan A quitarle El cuero Adiós Todos Mis amigos Del valle De Culiacán Ninguna ley Del gobierno Mi nombre Podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya A olvidar Es el corrido Lo más negro Que se quedó En mi recuerdo De una mujer Que fue historia Tal vez por su rostro Bello De imagen Casi perfecta La rubia Del moño Negro A los quince años La rubia Ya sabía Ganar dinero Se casó Con el magnate De un archipiélago Griego De una fortuna Gigante El dueño De un astillero Allí cayeron Franceses Y también Americanos Cayeron Llenes Nipones Y hasta unos Marcos Germanos Petróleo De Venezuela Y capital Mexicano Luego buscó Sangre joven Pero también Los mataba Disfrutaba Sus caricias Luego les daba Veneno Siempre que quedaba Sola Ella lucía El moño Negro Noventa y nueve Cabezas Ella no Alcanzaba Luto Pero pagó Con la misma Con un Playboy De Acapulco Un latín Lover Cualquiera Pero también Muy astuto Para cerrar Su cadena Ella venía Por el ciento Pero se le Adelantaron Y ella Ocupó Aquel asiento Y en los Mares De Acapulco Ahí acabó El moño Negro Volaba un peso En el aire Iban a jugar La guarda Con la mojina Del valle Y el caballo Tarahumara El indio Ganó El volado Y el lado Izquierdo Escogió Al cabo Que a mi caballo Nunca Lo he cuarteado Yo Sacó Unas pepitas De oro Que a su caballo Apostó Fue la primera Carrera Que el Tarahumara Ganó Dos libres Y una forzada Para poder Apostar Se fue a ganar La segunda En Hidalgo Del Parra Como estaba Muy caliente Lo llevaron A escalón Ahí le quito Lo invicto A la Alazán De Torreón Lo abogaron El guapardo Y también El intocable Nunca Nunca Necesito Cuarta Le bastaba Con hablarle De allá De Musquis Coahuila Le aventaron A la fiera Un caballo Muy veloz Pero Perdió La carrera Su tiempo Trece En trescientas Y veinte En quinientas Varas Ahí se hallaba El secreto Porque Nadie Le ganaba Indio Y caballo Se fueron Porque Ya nadie Apostaba Y le perdieron La pista En la Sierra Tarahumara Música Música Estando Moliendo caña En su ranchito Querido Buscaban A Baltazar Para llevarlo Al presidio Eran Buenos Cazadores Con Experiencia Al codillo Un Venador Ampareado Es Difícil De Cazar Aunque Le pongan La trampa Tiene Experiencia Al Brincar Se Quedaron Con Las Ganas Se Les Peló Baltazar Música Solo el que Trae Moral Le sabe Su Contenido Por eso La federal Quería llevarlo Al presidio No se Le comprobó Nada Se Les Bajó En el Camino Se Fue Con rumbo A la sierra Montado En su Bailador Su Caballo Preferido Que 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 Quiere Con Amor Lo Mismo Baila Un Guapango Que Un Corrido Una Canción Música Baila Mirar Las Estrellas Como Extraño A Mis Amigos También A Mi Linda Güera Afinen Sus Instrumentos Que Va Empezar A Cantar Con El Grupo Laberinto Va Empezar A Parrandear El Mérito 6 De Enero Se Festejaba Al Tazar Yo Conozco La Historia Zenón La Que Nunca Se Echidado Al Olvido Se Que Nunca Se Andado Se 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 Por Pendientes Que Tienes Mi Amigo Lo Dijo Un Viejo Carretonero Nunca Has Podido Dormir Tranquilo Ten Cuidado Zenón Torres Vélez Hace Mucho Que Perdiste El Fuero Y Volar La Parvada De Cuervos Y Ya No Te Protege El Gobierno Se Te Acusa De Muchos Colgados Y Ahora Anda Peligrando Tu Cuero Se Encajó Su Pistola Rameada Y Agarró Con Coraje Su Cuerno Voy a Probarte Que Yo Soy Hombre Y No Me Escudo Con El Gobierno Si Ofendí Porque Colgue Alimañas Que Vengan A Cobrar Si Es Que Debo Una Nube Negra Se Aproxima Y Se Oye El Aleteo De Cuervos Y Van Atravesando Las Milpas Y Se Esconden Tras De Los Chiqueros Pertrechados En Torres Neles Comenzó A Tumbar Los Pistoleros Fue Un rural Famoso En Zacatecas Jubilado Después De Los Años Acabó Con Bandidos Muy Grandes Pero Dejaron Muchos Retoños Que Quisieron Volar Como Cuervos Ni Siquiera Llegaron A Tordos Ya Me Voy Viejo Carretonero Tu Sotol Ya Está Muy Traqueteado Otras Muertes Apunta En Mi Lista Que Mi Libro Ya Está Terminado Quiero Que Esto Te Quede Bien Claro Estoy Viejo Pero No Es Poleado Que Le Escriban Un Corrido No Me Deja El Sentimiento Pa Recordar A Un Gran Fino Que Lo Demostro Corriendo De Pensar Que Lo Dormimos El Llanto No Lo Contengo Nos Dijo Herminio González Cuando Llegamos Al Rancho Se Ven Tristes Los Corrales Falta Mi Mejor Caballo Si Su Nombre No Lo Sabes First Prince Dainaz Es El Cuaco Cuando Manuel Dos Dañeron Por Él No Apostaba Nadie Ganó Y Lo Reconocieron Porque Demostro Su Clase Y La Portada Le Dieron En La Revista Los Tra Que Martín Terejo No Cuidaba Desde Que Estaba Pequeño Por Eso Lo Preparaba Iban A Un Derby Muy Bueno Allá En Tierras De Luisiana Donde Van Puro Veneno Al Tiempo Que Se Arrancaron El Tomo La Delantera Pero Se Rompió Una Mano A Tres Cuartos De La Tierra En Tres Patas Y Cojeando Así Ganó La Carrera Que Le Escriban Un Corrido No Me Deja El Sentimiento Pa Recordar A Un Gran Finón Que Lo Demostro Corriendo De Pensar Que Lo Dormimos El Llanto No Lo Contengo Música Música Gracias por ver el video